Es una convocatoria que hicieron familiares y amigos de la familia, principalmente de la abuela y de la tía, a través de las redes sociales. Un reclamo en el centro mendocino sobre Piatonal Sarmiento para reclamar justicia y que este violento caso de maltrato infantil y muerte no quede impuesto. Y un reclamo que venía haciendo la tía de Luciana, Romina Sánchez, que hizo también un vecino, varios vecinos en definitiva, y que hizo también un cuidacoches que ayudó a la nena un día cuando la vio solita en la calle, le dio de comer, la llevó a la casa, incluso terminó a las piñas con el padrastro de la nena que estaba desnudo en la casa cuando ingresó y además parecía que tenía signos de alcohol, de haber tomado alcohol y de estar bajo los efectos de la droga. Hablamos con todos ellos y en un ratito vamos a estar mostrando todas las notas porque la verdad que son testimonios desgarradores. Y uno de los testimonios desgarradores, sin lugar a dudas, se vive ahí mismo, en el momento que estamos viendo y compartiendo en Piatonal y San Martín. Allí está Pablo Gerardi, nuestro compañero. Pablo, muy buenas noches. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Sergio Ornella. La impotencia, la bronca que estuvimos escuchando y recibiendo durante todas las jornadas desde que se conoció la muerte de Luciana, se concentró en este lugar, en Piatonal, Sarmiento y San Martín, en una convocatoria que realizó la propia familia de Luciana y que fue ganando algunas personas que espontáneamente se concentraron aquí para pedir justicia y que este tipo de casos no vuelva a suceder y que funcionen las instituciones, más allá de los responsables directos de la muerte de la chiquita. Con esto vamos a estar en unos minutos nada más y escuchando algunos testimonios.